Bueno, bienvenidos a este taller de ciclo de autoformación en línea. Gracias a la invitación de Sergio y David por permitirme presentarles esto. Hoy vamos a ver si la presentación que le preparé es basada en lo que más o menos yo, en mi fuerte, ¿no? Perder el miedo a rejar. ¿Por qué perder el miedo a rejar? Porque muchos de los usuarios, amantes del software libre, GNU, software libre, open source en inglés, como prefieran llamarle, al final tenemos el mismo cometido. ¿Sí? ¿Me escuchan bien? Mira su micrófono, salgo con tu micrófono seguro, o tu audio. Entonces, bueno, para comenzar, ¿no? Esta es la bienvenida, ¿no? A este taller. Entonces vamos a un poco a pasar a, yo diría, entrando un poco ya en contenido. ¿No? Yo he preparado mi propia presentación, gracias a la presentación pasada de Inkscape más Sousy, Sousy, y he preparado mi propia presentación utilizando este. Como pueden ver, así, bueno, más claro que ahí, mi nombre es Fidel Domínguez Valero, ese es mi correo electrónico, cualquier duda que tenga me pueden escribir. Soy certificado de Red Hat como ingeniero, es decir, RHCE, ¿no? Que viene siendo Red Hat Certified Engineer, ¿no? Ese es mi, como dirían, el ID, lo que me identifica como ingeniero de sistemas de Red Hat. Exacto. Entonces, vamos a pasar, o sea, a la siguiente. Bueno, para empezar, nueva parte de mi nombre y eso, quiero comentarle que comencé en este mundo de software libre, GNU, es decir, como ustedes prefieran definirlo. Desde hace poco más de 10 años, es decir, casi más de una década, al principio, como todos, es decir, motivados por la novedad, es decir, algo diferente en tu PC, todo muy bonito, pero bueno, ya después no pasó mucho tiempo en darme cuenta de las cosas que yo podía hacer con este sistema tan potente que tenía en mis manos, ¿no? Entonces, aquí es donde ya vienen siendo, es decir, distribuciones recomendadas para su entrenamiento o práctica. ¿Por qué pongo entrenamiento y por qué pongo práctica? Como saben, es decir, existen muchas distribuciones en donde algunos países ya han lanzado su propia distribución, donde también le dan un soporte y manteniéndola en punta, como son el caso de España, Venezuela, Ecuador, han lanzado sus propias distribuciones. Pueden haber muchas más, existen muchas más, incluso algunas que quedaron en la fase beta. Pero todas estas distribuciones, es decir, están basadas en las distribuciones madres. ¿Cuáles son las distribuciones madres? Debian, GENTU, SLOWER, ARCH y REHAT. ¿No? Si me falta alguna, me disculpan, pero estas son las que mayormente son reconocidas o que mayormente los usuarios utilizan. Otro detalle que sí que sería importante es el, pero bueno, como bien dice el título, perder el miedo de REHAT. Así que, es decir, no vamos a perder más tiempo y vamos a entonces entrar a algunos detalles claves. Es decir, por ejemplo, las distros basadas en REHAT, por preferencia, son Fedora y Centos, como ven ahí los logos de cada uno. Estas dos distribuciones son como el laboratorio de REHAT, pero realmente su laboratorio es Fedora, ¿no? En donde todo pasa antes de llegar a REHAT. Entonces, le hago la siguiente pregunta a ustedes. Si eres amante de Fedora, ¿por qué no te gusta REHAT? Es decir, es una incógnita que muchas veces dicen, sí, pero... Entonces, están en la disyuntiva. Ahora, con Centos ocurre algo muy interesante. Es decir, ¿qué es lo que ocurre con Centos? Centos se ha convertido en una distribución por preferencia de empresas en desarrollo, con pocos recursos capitales para invertir. ¿Entiendes? Para invertir. Estaba leyendo el chat, por eso hice una pausa. Es un poco... Entonces, en donde el soporte no es problema porque existen muchas... ¿Cómo le digo? Existen muchas comunidades que ayudan al mantenimiento de la misma. Puede ser cuando un bug o un error sale a la luz y es reportado por la comunidad, automáticamente REHAT toma carta en el asunto. Porque al final le afecta a ellos también. Y rápidamente lanzan una actualización correspondiente y en pocos días llega a Centos. Diría horas. Porque es una cadena, ¿no? Automáticamente llega a Centos y ya llegas a Fedora y todo se actualiza muy rápido. Algo parecido a lo que pasó con el WannaCry, el famoso virus que afectó miles de computadoras y que afectaba más bien al paquete de Zamba. Servio me dice que puede haber un error con el audio. Yo no veo ninguna... ¿Me pueden confirmar? Ok, perfecto. Y ahí está. Entonces, a diferencia de las grandes empresas, ¿no? Pero REHAT ofrece una serie de certificaciones que no tienen comparación, sinceramente. Por su nivel de complejidad y por su valor en estas, que estas representan en su hoja de vida. De esta forma le dan posibilidad a los usuarios a certificarse y para desarrollar un mejor trabajo. Aquí es donde uno empieza a ligar, es decir, lo que puedo lograr con REHAT y cómo lo puedo aplicar en mi trabajo y cómo me puedo ayudar en mi bienestar. Porque de algo tienen que vivir ustedes. De si les gusta trabajar en esto, deben entonces profundizar en lo que les gusta. Es importante aclarar, ¿no? Que no es lo mismo una certificación de LPIC o Linux Foundation que una REHAT. El examen es totalmente diferente para empezar y más adelante, ¿no? Entonces, otro punto, ¿no? Que las instituciones recomendadas para el entrenamiento, es decir, pueden encontrar un... Hay un número enorme de empresas reconocidas, ¿no? Que trabajan sobre REHAT. En la que está Sprint, es una compañía de teléfonos de aquí de Estados Unidos. El FICO, es la compañía para reportes de crédito. La NASA. El CERN. La Bolsa de Valores de New York. La FAA, que es la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos. Facebook. Amazon. Es decir, todos están sobre REHAT. No he visto... Es decir, si se fijan, son grandes compañías. ¿Y por qué están sobre REHAT? Por el soporte. Porque si no, estarían sobre Debian. Pero por el soporte. Por la confiabilidad. Y por muchas cosas más, ¿no? Pero vamos a ir siguiendo trabajando ahora. Ahora bien. Si usted quiere prepararse adecuadamente para lograr una de las certificaciones que ofrece REHAT. Pues le recomiendo que usted use REHAT. Entonces, aquí es donde caemos. En nuestra siguiente lámina. ¿No? Es que se pregunta, ¿dónde puedo descargar las versiones más actualizadas de REHAT? Puede ir a developers.rehat.com. Se suscribe y descarga. Simplemente. Donde usted va hasta recibir 30 días que va a tener soporte. Y va a poder... Me refiero a soporte. Que va a poder descargar las actualizaciones. ¿No? A eso me refiero con soporte. Es decir. Cuento quiere decir que obtener la copia es fácil. ¿No? Y... Es decir. Pero muchos le temen a la licencia. Es aquí donde entra la licencia. La licencia es por 30 días. Pero no es que vaya a expirar el software. No es que no vaya a usar más nunca el software. No. Puede seguirlo utilizando. Lo que no va a tener el soporte para poder hacer las actualizaciones. A eso se refiere. También puede obtener una copia de Fedora o de Centos. Totalmente gratis. ¿No? Al igual que aquí. Totalmente gratis. No se le cobra. Para nada. Entonces. Aquí ahora vamos a continuar. ¿No? Ya que ven cómo descargarlo. Podemos ver la parte de la instalación. Entonces aquí en la instalación. Nos van a decir. Bueno. Las instalaciones van parecidas a otras distros. Es decir. No tiene nada diferente. En donde tenemos varias formas de realizar la instalación. Tenemos una forma automática. Una forma gráfica. O a nivel empresarial. Es más común utilizar instalaciones vía Kickstarter. ¿No? Que puede hacerla de la forma más conveniente para usted. ¿No? Es decir. Puede. Es decir. Editar el Kickstarter. Entonces aquí ya vamos a entrar un poco más en. Es decir. En poco palabrerío. Y ver un poco de lo que estamos hablando. Por ejemplo. Aquí vamos a realizar una nueva instalación. No. Estoy utilizando KVN. Estoy corriendo todo sobre Fedora. Si tienen alguna duda. Es decir. Todo está corriendo sobre Fedora. Sin ningún inconveniente. Entonces aquí voy a decir. Voy a crear una máquina nueva. Y en este caso voy a utilizar mi imagen de DVD. De ISO. ¿No? Que descargué ya posteriormente. Cuando ven. Le voy siguiente. Elijo cuánto CPU quiero. Cuánto RAM quiero. Qué disco voy a utilizar. En este caso ya voy a utilizar un disco que tengo creado automáticamente. ¿No? Que creé. Le voy al siguiente. Y a esto le voy a decir. En sistema 1. Para poner un nombre. No vamos a. Entonces le vamos a dar continuar. Va a ser lo mismo si usted introduce su CD. Y le da instalar. ¿No? Otra forma de instalar. ¿No? Y ya aquí. Vamos a ver. Es a través de un kickstart. O a través de repositorios. Para no ser la clase. Es decir. O la presentación. Este un poco más larga. Voy a usar solamente usando el DVD. Y utilizando un archivo de kickstart. ¿Qué es el archivo de kickstart? En este caso. Voy a seleccionar primeramente mi DVD. ¿No? Le voy al siguiente. ¿No? Es decir. Los mismos datos. En este caso. Voy a seleccionar otro disco. Que ya tengo. Creado para esta presentación. Es donde se va a instalar. En un entorno virtual. Y a esto le voy a poner sistema 2. Aquí ya estamos entrando un poco ya en contenido. Y ahora cuando me carga la imagen de presentación. ¿No? O de que quiero hacer. Instalar. Bla, bla, bla. En vez de decirle instalar. Lo que voy a decir. Espérate. Yo quiero hacer este tipo de instalación a través de un kickstart. Para esto se hace algo automático. Y entonces decimos que el kickstart lo va a leer de un archivo de la red. Para este archivo de la red. Si yo estoy utilizando este número IP. Y voy a utilizar este kickstart. La instalación automatizada lo que nos hace es que nosotros no tenemos que tocar nada. Es va a terminar. Ya todo está configurado en este proceso. Ya está creado el IP. Ya está creado el usuario. Ya está creado la contraseña. Ya tiene el firewall abierto. Cerrado. Ya abrió el puerto que ustedes quieren. Ya instaló el paquete que ustedes quieren. Ya hizo todo lo que ustedes quieren. Claro. Esto se configura. Como ven. Esta es la instalación gráfica. Es muy simple. Por ejemplo. Debo elegir el idioma inglés. Pueden elegir español. Como ustedes prefieran. Le dan continuar. Y entonces aquí eligen el tiempo. En la zona horaria. El teclado. Se fijan. Es bien simple la instalación. Prácticamente. Hay gente que le tienen miedo a la instalación. Pero no es así. En la otra parte de la ventana. Pueden ver que es el sistema automatizado. Donde yo no voy a tener que tocar nada. Calcula las dependencias. Puede elegir la red. El hostname. Yo no voy a configurar nada. Es decir. No es necesario. Por motivos de. Es decir. De mostrarle. La instalación del disco duro. Pueden configurarlo manualmente. De la forma que ustedes prefieran. Por defecto. Pueden trabajar con. Oh. Parece que esto tiene una instalación ya creada. Pero no hay ningún problema. O sea. Usted puede eliminar. Lo que tenga el disco duro creado. En este caso estoy haciendo eso. No estoy eliminando. Lo que tiene. Y puede crear un sistema automatizado. De. LVM. Es decir. Para toda esta instalación. Quede por defecto. El sistema automáticamente reconoce. Como va a ser el particionamiento. Acepta los cambios. Y le dice. Comenzar instalación. En este caso le dije una instalación mínima. Entonces ahora aquí. Simplemente. Elegir su contraseña. Pone la contraseña que usted prefiera. Es decir. Por propósito de. Demostrar. Usa una contraseña bien fácil. Puede elegir el usuario que usted prefiera. Es decir. Sin ningún problema. También. Puede decir que es usuario administrador. Este usuario nuevo puede crear. Y puede hasta especificar. A qué grupo. Va a pertenecer. Si no quiere utilizar el grupo ID. Y el usuario ID. Que por defecto crea en una instalación. Eso es parte de esta primera. Es decir. La instalación. Es decir. Como ven. Es bien fácil realizar las instalaciones de Red Hat. Lo mismo pasa con Fedora. Con Centros. Prácticamente usan la misma interfaz. Aquí estoy mostrando. Cómo se ve. La instalación por Kickstart. Se fijan. Dice. Es decir. Que no vamos a tocar nada. Es decir. Está haciendo ahora todo su proceso. Y no vamos a tocar nada. Esta instalación. Para propósitos. No voy a simplemente detenerla. Porque no le veo. Es decir. Que ningún objetivo. Seguir con este. Con esa demostración. De. Activa tu audio. Es eso. Yo aquí tengo muy bien el audio. No sé si aquí me puede confirmar. El audio. Pues es el audio en tu PC. Entonces ven. Aquí vamos a Sistema 1. Y vamos a eliminar Sistema 1. ¿Por qué? Porque no lo vamos a necesitar más. Decimos Eliminar. Y eliminamos nuestra máquina virtual. Sin ningún problema. Como ven. En Sistema 2. No he tocado nada. Sinceramente. No hay. Que tocar nada. Ya automáticamente lo crea todo. ¿No? Y así. Entonces. Pero vamos a regresar entonces. A nuestra presentación. No. Esa es la parte de la instalación. Bien fácil. Sencilla. Sin ningún problema. Seguimos. Esta es la pregunta. Que todos se hacen. ¿Es Rehat software libre? Si tienen alguna duda. Pueden escribirla. Preguntarla. Bien. Esta es la polémica. Del siglo. Siempre ha sido la polémica. El código. Sigue siendo libre. En su totalidad. Es libre. Usted puede seguir. Las cuatro libertades. En su totalidad. Donde empiezo. Libertad cero. La libertad de usar el programa. Con cualquier propósito. O uso. Te puse en mood. Sin aski. Porque se escuchaba un ruido en el fondo. Repito. La libertad cero. Libertad cero. Se puede usar el software. Es decir. El programa. Con cualquier propósito. O uso. Usted lo puede usar para lo que quiera. Libertad número uno. La libertad de estudiar. Cómo funciona el programa. Y modificarlo. Adaptarlo. O adaptándolo. A las propias necesidades de estudio. Usted puede hacerlo. Libertad número dos. La libertad de distribuir. Copias del programa. Con lo cual. Se puede ayudar a otros usuarios. Distribución. Usted puede hacer copias. Y se la puede pasar a su amigo. Sin fines de lucro. Solamente para que tenga una copia del programa. Porque este amigo de usted. No tiene acceso a internet. Para poder descargar. Cuatro gigas. De un DVD. Usted lo puede hacer. Sin ningún problema. Y la libertad número tres. Y la última. La libertad de mejorar el programa. Y hacer públicas. Esas mejoras. A los demás. De modo que toda la comunidad. Se beneficie. Con la mejora. Usted puede hacer esto. Es decir. Usted puede mejorarlo. Usted puede escribir algo. Y publicarlo. Y puede hasta mandarle copias a Rehat. Bien. Estoy trabajando con una copia de evaluación. Actualicé. Me creé una cuenta. Y ahora estoy haciendo esto. ¿Qué creen? Es decir. Usted puede hacer esto. Ahora bien. Cuando el software. Deja de ser libre. Y esto. Aplica para todas las distribuciones. Es cuando usted lanza. Este producto. Al público. Es decir. En cuando usted ofrece. Un servicio. Utilizando. Este software. Con fines de lucro. Pues usted tiene que pagar licencias. Y soporte. Y aquí es donde entra. La parte legal. La cual. Es decir. No vamos a explicar. Por motivos obvios. Pero. Es eso. Por ejemplo. Vamos a pasar a la siguiente lámina. Y aquí dice. Red Hat. Es famoso. En todo el mundo. Por los diferentes esfuerzos orientados. A apoyar el movimiento del software libre. No solo trabaja en el desarrollo. De una de las distribuciones. Más populares de Linux. Si no. También en la comercialización. De diferentes productos. Y servicios. Basados en software. De código abierto. Esto es sacado de la página de Red Hat. Esto yo no lo escribí yo. Entende. Varios artículos. Así que. Aquí pueden ver. La historia. Aquí pueden ver. El contenido. Es decir. Es una de las principales compañías. Que han. Han dejado ver al mundo. Que se puede ganar dinero. Con el software libre. Porque les pongo un ejemplo. En la presentación pasada. Inkscape. Más Sosy. Tremenda presentación. Buena herramienta. Para hacer diseño gráfico. ¿Qué pasa si una compañía. Te contrata? Tú estás ganando dinero. Con software libre. Porque tú estás programando. Presentaciones con software libre. Entonces. Vamos. Es libre. Pero. Se tiene que ganar dinero. Se tiene que. Alguien tiene que. Es decir. Que beneficiarse con todo esto. Nada es de gratis. Como dicen. Ahora viene. La polémica del mundo. Como estación de trabajo. O como servidor. Es decir. Es la polémica. Entre usuarios. Y administradores. Muchos dicen. Que un servidor. Que se respete. No debe tener. Interfaz gráfica. Pero. ¿Qué pasa. Si usted quiere adentrarse. En Rejad. Como usuario. Es decir. Tal como ha hecho. Tal como ha venido. Haciendo. Con su distro. Favorita. Ubuntu. Debian. La que sea. ¿No? Entonces. Pues la opción. De realizar. Una instalación gráfica. Está siempre disponible. En el sistema. ¿Entiende? Usted puede realizar. Una instalación gráfica. Sin ningún problema. No quiere decir. Que sea Rejad. Tiene que ser consola. No. Pero aún mejor. Es decir. ¿Cómo le digo? Usted puede. A ver. ¿Cómo le. ¿Cómo le. Usted puede utilizar Rejad. Como estación de trabajo. ¿Entiende? Lo mismo que hacen otras distribuciones. Lo puede hacer en Rejad. Como estación de trabajo. Claro. No va a tener las cosas bonitas. De la ventana. Las animaciones. Pero. Pero si desea tener estas animaciones. Para impresionar a alguien. No sé quién. Pues simplemente se puede ir con una distribución basada en Rejad. Fedora. En Fedora puede implementar todos estos cambios. Sin ningún problema. ¿Entonces? Entonces vamos a salirnos de aquí un segundo. Y vamos a ver cómo va la instalación del sistema. Como ven. Aún está instalándose. ¿No? Sin ningún problema. Entonces aquí. Por ejemplo. Si ven una interfaz gráfica. De. Es decir. Una interfaz de un servidor. Sería algo así como esto. Consola. Bien feo. Uno dice. Wow. No. Eso no me gusta. Pero si. Nos vamos a una estación de trabajo. Tendrían algo. Así. Es decir. Todo lo tienen aquí. Aplicaciones. Lugares. ¿No? Video. Música. Imágenes. Computadora. Network. Es decir. Todos lo tienen. Es decir. No hay nada. Indiferente con otras distribuciones. ¿No? Ok. Vamos a regresarnos aquí. Y vamos a ver la siguiente lámina. En donde. Ya entramos a la compatibilidad de aplicaciones. Es decir. La compatibilidad de aplicaciones es otro tema importante. Ya que muchos usuarios le temen a la migración. Por ejemplo. De Ubuntu a Fedora. Esto es porque hay algunas aplicaciones que no se han desarrollado para todas las distribuciones. O mejor dicho. No se han desarrollado para Rehat. Pero aún así sigue existiendo el código fuente. Es decir. Usted sigue. Puede instalar sobre el código fuente. Es decir. Que para todas las distribuciones. Es decir. Que no hay pretexto. Pero como les saben. Es decir. Estamos en el siglo XXI. Y en resumen. En estos días. Son muy pocas las aplicaciones. ¿No? Que no están para todas las distribuciones. También. Esto depende del tipo de usuario que seas. Ya que las prioridades de un usuario de diseño gráfico no son las mismas de un usuario de administrador. Que su finalidad sea administrar el sistema. O de un desarrollador de aplicaciones. Es decir. Tienen que tener este concepto claro. Este punto bien claro. La funcionalidad del usuario final son diferentes. Pero con Rehat usted puede lograrlo. Por ejemplo. Tenemos las aplicaciones OpenOffice. Evolution. Para correo. Scribus. Gimp. G-I-M-P. Para como el Photoshop. Tenemos Inkscape. Uno va a decir. Espérate. Tú no puedes correr Inkscape. Que no puedo correr Inkscape. Un segundo. ¿Qué tengo aquí abajo? Esp Inkscape. En Fedora. ¿Qué dice? Es decir. Si se puede. Oye. No. Que espérate. Mi prioridad es porque yo soy DJ. Pues tienes el mix. Es decir. Tienes el mix para esto. Ahí está cargando. Va a cargar ahora. Ve. Ahí está. Espíritu. 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 La presentación que estoy realizando. La realicé aquí. Todo. Tenemos el Blender. El Blender es otra herramienta que utiliza mucho. Tenemos. Oh no. Espérate. Pero mi funcionalidad. Es porque yo soy. Ahí me gusta mucho analizar las redes. Pues espérate. Que te tengo. Tu aplicación favorita para administrar redes. El WireShark. Muchos las han usado. Es decir. No está instalado. Ah. ¿Cómo que no está instalado? Bueno. Por parecer no la tengo instalada. Pero. Sí. Creo que sí está. Yo creo que sí la. Utiles. Es decir. Aquí están todos. Todas mis aplicaciones. Sonri. Creo que sí la tengo. No. No quiero. No quiero. No. No la tengo. Ah. Mira. Pero ahí está. Ahí la puedo instalar ahora mismo. Y es el. Es decir. El Sniffer. Para analizar. Las redes. En Cali. En Black. No me acuerdo el nombre nuevo que cogió. Tienen esta herramienta. Es decir. Que no hay motivo. Para decir. De que las aplicaciones. No son compatibles. ¿No? Entonces ahora. Vamos a partir. Vamos a hacer una pausa. Una breve pausa aquí. Y vamos a ver. Que esta instalación. Aún no termina. Le falta muy poco. Por lo demás. Yo voy a cancelarla. Para ahorrar un poco de tiempo. Lo que hice fue apagarla. ¿No? Y voy aquí ahora. A ver. Voy a regresarme al sistema 2. La voy a eliminar. Porque no voy a utilizarla. Para nada. ¿No? No voy a utilizar esto. Pero sí voy a utilizar. Esta instalación. Que ya yo tengo que ir realizada. Por ejemplo. ¿Qué es lo primero. Que un usuario instala. Cuando se sienta. En una PC nueva. Por ejemplo. Yo lo primero que instalo. Chrome. Google Chrome. Es lo primerito que hago. Es decir. Abro mi terminal. Bien rápido. Y yo para ahorrar tiempo. Si se fijan. Ya yo. Me descargué. Mi RPM. De Google Chrome. ¿Qué voy a hacer? Pues le hago un jump. Install. Y voy a decir que me instale. Este RPM. Le vamos a dar enter. Y vamos a realizar. ¿Qué pasa? Los permisos. Es decir. Debo ser ¿quién? Root. Podemos hacer sudo. O podemos hacer. Su menos c. Y todo. Entre cinco quotes. Y él va a ejecutar. Esta tarea. Como root. Es decir. Tenemos varias opciones. De instalar. O me hago root. O sudo. Como quiera. Como ven. Me está instalando el RPM. ¿Por qué no instalé con jump? Porque jump. Me. Me. Analiza las dependencias. A diferencia. Que si hago una instalación. Con double click. O simplemente. RPM. M. Menos. IHB. Para hacer una instalación. De una red. No con jump. Él me analiza las dependencias. Que van a ser instaladas. O que son necesarias. Para. Simplemente. Instalar Chrome. Esta es una vía. Es decir. Como ven. Va a instalar 87 paquetes. Y va a hacer muchas cosas más. ¿No? Entonces. Voy aquí ahora. Simplemente. Voy a salirme de este. Full screen. Y voy a regresar. A mi presentación. Sin ningún. Tipo de problema. Entonces. En la siguiente. Es decir. Algo ya. Prácticamente. Finalizando. Nuestra presentación. De preguntas. Y respuestas. Pero antes de pasar. A este paso. Es decir. Quiero decir. Que vean. Es decir. Que no hay ningún inconveniente. En no trabajar con Rehat. ¿A qué le temen? Es la pregunta que yo les hago. ¿Cuál es la diferencia. Entre el sistema que están usando ahora. Con otros. El entorno de escritorio. ¿Eso te representa dinero? No. Eso no te representa nada. Es decir. Yo no veo ningún inconveniente. En usar Rehat. Los entrenamientos. Porque. No es que quiera dar publicidad. A algo que estoy haciendo. Ni nada. Pero los entrenamientos. Que yo le doy a las personas. Para que se preparen. Para darle esta certificación. No. Son basadas. En Rehat. Es decir. Y no veo ningún inconveniente. Quiero mostrarles también. Otra página. Muy interesante. Mírenla aquí. Esta página está muy interesante. Es decir. Historias de éxito. Claro. Van a decir. Las publicó Rehat. Pero tienen fundamentos. Tienen. Aquí. Y está en español. Lo más bonito. Servicios financieros. Aquí tienen algo de la historia. Los servicios financieros. Que usan. Red Hat. Gobierno. Y sector público. Es decir. Que. ¿Por qué no usar Red Hat. En escuelas. Y cosas así. Telecomunicaciones. Salud. Y ciencias de la vida. Y más. Es decir. Hay muchas cosas más. ¿No? Hay muchas cosas más. Si vos haces una búsqueda. Por ejemplo. En el evento. De Red Hat Summit. De este año. Hubieron muchos premios. De innovación. Y van a decir. Oh sí. Pero son de países. Con mucho dinero. No. Habían. Habían países de Europa. Sí. Pero. Con. Con algunas. Pocas características. Pero también había. Países de América Latina. Estaba México. Es decir. Que. Sí se puede. Es decir. No hay que tenerle miedo. De Red Hat. Porque sí. Sí ofrece. Muchas soluciones. A los problemas. Como veis. Ya tengo instalado. Aquí ya. Chrome. ¿Qué debo hacer? Ir aquí. Aplicaciones. Internet. Chrome. Y van a ver. Que. Me voy a abrir. Mi Chrome. Tal y como lo hace. En su máquina. ¿Cómo descargué Chrome? Entrando a la página de Chrome. Como tal. Google Chrome. Y me lo descargó. Ahora bien. Ya. Como ven. Ya aquí tengo ya. Mi Chrome corriendo. Sin ningún problema. Ahora entonces. Vamos a pasar. A la imagen. De las. Disculpen. Es esta. No. De las preguntas. Y respuestas. ¿Cuáles son los requerimientos mínimos. De un computador. Para usar Red Hat? ¿Un giga de RAM? Y un CPU. ¿O 512 de RAM? Y un CPU. Y mínimo. Yo instalé. Esta máquina virtual. Que ustedes vieron. En 7 gigas de espacio. 7 gigas. Creo que no es mucho. Actualmente. Cada computador. Actualmente. Viene con más de. De un terabyte. Cuando no lo necesitas. Si. Fuéramos ver. Mi. A ver. Un segundo. Dejé mostrarle. Mi ordenador. Es decir. Mi máquina. Tiene. ¿Cuánto tiene? Ni idea. Cuánto tiene. Pero. Creo que tiene 128. O 256. De RAM. De día. De disco. O si. Tiene de RAM 16. Una barbaridad esa. Pero. Los requerimientos mínimos. Para Red Hat. Son bien bajos. Ya que. No utiliza. Cosas de. Animación de escritorio. De ventanas. Ni nada. Eso solamente es para trabajar. No es para tener el escritorio bonito. ¿Entiendes? Porque al final. Cuando tú estás trabajando. Nadie ve tu escritorio. O si. Cuando tú estás trabajando. Nadie ve tu escritorio. Todo el mundo ve tu trabajo. Es decir. Entonces. ¿A quién le importa el escritorio? A ver. Gente. Si soy usuario. Que he utilizado Centus. Y tengo unas pequeñas bases. ¿Cuál sería el grado de dificultad. Para pasarme a Red Hat? En cuanto a administración. Y configuración de servidores. Ninguna. Si eres usuario de Centus. Felicidades. Es la. Como dije al principio. Es la alternativa. De empresas. Con poco presupuesto. Para manejar licencias de Red Hat. Yo uso Fedora. Es. Es como el laboratorio de Centus. O que diga de Red Hat. Bueno. De Centus también. Porque son lo mismo. Si tienes base con Centus. Quédate en Centus. Ahora. Si estás buscando ya. Un poquito. Que si no. Trabajas bien. Con la. Con la ventana. Tener un poquito más de. De animación. Y cositas bonitas. Fedora. Pero si estás con Centus. Y te quieres enfocar. En la administración. De servicios. De servidores. En Red Hat. Quédate en Centus. Centus 7. 7. Los precios del soporte de Red Hat. Son. Asequibles. Creo que no. Para una persona. Pero si tu empresa. Hace. No sé. Una cantidad de dinero considerable. Al mes. O al año. Creo que si deberían pensar. En un soporte. Bien. Es decir fuerte. Por ejemplo. Servio. Si tú te enfrentas. A un kernel panic. En Debian. O un error. Que se reinicia. El servidor Debian. El servidor Ubuntu. Cada 10 minutos. Sin ninguna explicación. ¿Qué haces? Pues cruzar desde de manos. Empezar a preguntar. En los blogs. En las listas de Ubuntu. De Debian. Empezar a escribir. En internet. Como un loco. Mientras que Rehat. Simplemente. No. Déjenme hacerme root. Aquí por un segundo. Simplemente. Torres este comando. SOS report. Ejecutas ese comando. Y él va a generar. El reporte. SOS. El cual. Se lo mandas a Rehat. Y ellos. Se ponen a trabajar. En. ¿Qué te pasó? Si te fijas. Aquí me está pidiendo. Un ser información. Yo le doy. Enter a todo. No es necesario. Entonces. Cuando tú le envías. Esto a Rehat. Ella te manda la respuesta. A tu problema. Eso es lo bueno. De trabajar. Con un soporte. Si no tienes soporte. Pues. ¿Quién te lo va a dar? ¿Quién te va a solucionar. Tu problema? ¿Entiendes? Este reporte. Crea un archivo comprimido. Y tú se lo envías a ello. En un caso. Y en menos de 24 horas. Te lo responden. En menos. Si le das urgencia. Crítica. Apenas tú estás dándole enviar. Te están llamando por teléfono. Diciéndote. ¿Qué pasa? ¿Qué mejor soporte que ese? Cuando tu empresa genera. Mucho dinero. Por hora. Entonces. ¿Qué es lo que necesitas? Soporte. Porque no vas a depender. De una lista. De un grupo. Que lo hace por. Por ayudar a la comunidad. No. No vas a esperar por esa comunidad. Vas a querer respuestas rápido. Entonces ahora. Para que un usuario. Nobel. Nuevo. Creo que esa es la respuesta de Chinaski. Sinaski. ¿Qué distro basada en Rejad recomiendas? Yo recién empecé en EU Lunes. Con Mint. Mint. Es basada en Debian. Ya. Es decir. Yo le te digo. Pérdele miedo a Rejad. Enfréntate con Fedora. Hace dos días. O tres días. Lanzaron Fedora 26. Puedes descargar Fedora 26. Y empezar a probar. Para ver. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es el miedo? Otra pregunta. Y otra cosa. ¿Qué tan. Personalizable. Es Rejad. Distro basada en la misma. Mira. ¿Qué tan personalizable es? Mire. Aquí tengo. Esta barra de tareas. Yo la puse aquí. Porque quise. Con. Se llama. Conqui. Que diga. Cairo. Se llama Cairo. Puedes personalizar. Lo que quieras. Lo que te imagines. Puedes instalar. El genome. Tweak. El. Tweak. Tool. Y puedes cambiar. Lo que te. A tu preferencia. Lo que quieras. La sensibilidad. El teclado. Muchas cosas. Puedes cambiar. Es decir. Que no veo. Que. Que. La fuente. Tamaño. Hasta. Puedes tener. Algo. Que a mí. Me llama mucho la atención. Algo. Cosas personales. Que tú dices. Wow. Eso es posible. Es decir. Hay gente que se anima más por los juegos. Y tienen. Es decir. Muchas cosas. Me refiero a periféricos. No. Audífonos. O diademas. Muy personalizables. Y dice. Ay. Mire. Este mouse. Es de un gamer. Yo no soy gamer. Pero ese es el mouse. Que estoy utilizando. No. Ese es el mouse. Que estoy utilizando. Si te fijas. La sensibilidad. De mi mouse. No está tan rápida. Pero miren. Ahora esto. Ahora es una locura. Yo aumenté. La sensibilidad. De mi mouse. Utilizándolo. Y no hice ningún cambio. En el sistema. Ya lo regresé a la posición normal. Se fijan. También puedo. Aumentar y subir el volumen. Con el mouse. ¿Por qué? Porque. Está integrado en el mouse. Y no le instalé. Nada extra. A mi sistema. Nada extra. Estoy utilizando. Solamente. Lo conecté. Y dije. Esto tiene que trabajar. Es decir. Personalizable. Se puede pasar. Un servidor. En producción. De centros. A Rehat. No es recomendable. Porque el servicio. Se va a caer. Es obvio. Recomendable. Creas un nuevo servidor. ¿No? En Rehat. Le instala. Lo que va a. Las propiedades. Con lo que va a funcionar. Y lo pones. En producción. ¿Entiendes? Pero recuerda. Si vas a tener un servidor. Rehat. En producción. Tienes que tener soporte. Si no. En centros. Me parece muy bien. Pero en Rehat. Para eso. Tienes que tener soporte. Porque si no. Estarías corriendo el riesgo. De quedarte sin actualizaciones. Y si sale un kernel. Que hay que actualizar urgente. Un algo de seguridad. Te vas a quedar sin la actualización. Porque no estás suscrito. No tienes una licencia. Todo depende de la compañía. Con el tema de perderle miedo a Rehat. No estoy diciendo. Que te cambies directamente a Rehat. Sino. Que migres. A una plataforma. Enterprise. De empresas. Rehat y Derivada. Tienen problemas con los drivers. Ahí vamos. Drivers de qué. De tarjetas de video. ¿De tarjetas de video? De muchas cosas. De tarjetas de video. Vamos. Si quieres tarjetas de video. Quédate en Windows. Ve. Ahí está. Lo adiviné. Tarjetas de video. Es decir. Eres. Como digo. Eres gamer. Eres usuario de Windows. Yo no necesito una tarjeta de video. ¿Por qué? Porque mis prioridades. No son. No es diseñar. Mis prioridades. No es. Jugar. No es ver. Videos. Videos musicales. No. No es nada de eso. Mis prioridades. Tener. Un terminal. Tú me das un terminal. Y yo estoy feliz. Eso. Todo depende de las prioridades del usuario. Prueba Fedora. No sé qué tarjeta de video tengas. Pero si tienes una tarjeta de video. Envidia. Suerte con ella. Hay un video muy famoso. De Linus Torval. Que le hace una seña bien grosera. A la gente de NVIDIA. Es decir. Por eso le digo. Tienes que ver. Si no por la aceleración gráfica. Pero ahí está. ¿Para qué necesitas la aceleración gráfica? ¿Para qué la necesitas? Todo depende de qué tipo de usuario seas. Yo lo único que necesito es una PC. Que me soporte virtualización. Que tenga mínimo. Mínimo. 8 GB de RAM. Y listo. El CPU. Bueno. Va en correspondencia a lo que tenga. Excelentea mi lab. Tu lab. ¿Te refieres a tu laptop? Pero ¿por qué se lentea? Si no tienes. ¿Qué estás corriendo? ¿Qué tienes? ¿Entiendes? Ahí donde va. ¿Qué tienes? Cuando realmente lo que lentea. Una máquina. Es que tenga. Poco. Poco RAM. Y poco CPU. La aceleración gráfica no tiene nada que ver. Si la tarjeta video no está habilitada. Pues no está habilitada. ¿Entiendes? Tienes que ver. Puede ser otro detalle. ¿Alguna otra pregunta? Mira 12 de RAM y un i5. Creo que con un 12 de RAM y un i5 no tienes problema para nada. Ahí hay otro problema. Ya te dije. Linux Mint. ¿Quién soporta Linux Mint? Una comunidad. Que lo hace por. De gratis. Instala Fedora y dime las diferencias. ¿Entiendes? Claro. Si es una tarjeta de video. NVIDIA. Vas a tener tus problemas. Ya te lo digo desde ahora. No sé si creen que sea conveniente. Que aquí en el grupo. Publique. O ponga. La dirección del. A ver enseguida. Group Link. Copiar. Es decir. Voy a poner aquí. En el chat. La dirección del grupo. Donde muchas de las personas que están aquí. Ya en este encuentro. Son miembros. No. Para cualquier otra pregunta. Ahí pueden. Debatirla. Ahí la ponemos a debatirla. Ahí la resolucionamos entre todos. ¿Alguna otra pregunta? Si no. Entonces. Hemos terminado. A esta primera etapa. ¿No? Del ciclo de autoformación. Y espero. Que los que hayan tenido dudas. Como dicen. Pierdan el miedo. A rejar. Rejar una distribución. Como otra cualquiera. Claro. Si por esta. Tengo que pagar. Soporte. Pues instalo Fedora. Y con Fedora. Ya lo tengo todo. Ahora se preguntarán. Espérate. Pero. Es decir. No puedes hacerlo todo con. Con Fedora. Por ejemplo. Les voy a demostrar. Todo lo contrario. En un segundo. Bien. Como pueden ver. ¿No? Ahí tienen. Se ve un poco rara. La ventana. ¿Por qué? Porque. He expandido mi monitor. Es decir. Tengo dos monitores. La laptop. Y tengo. Otro monitor extra. Un televisor. Para decirlo. Para ser preciso. Es un televisor. Común y corriente. Es decir. Como ven. Puedo tener. Todo. Muy bien. En la parte de la derecha. Ven la presentación. Y en la parte. De la izquierda. Ven ahora. El logo. De la presentación. Del día de hoy. Es decir. ¿Qué otras cosas. Usted puede impedir. De una distribución. Como. Basada en Rehat. Es decir. Las cosas básicas. Ya viene. Ya viene siendo. Otro tema. El. La finalidad. Que usted le den. El tipo de usuario. Que usted es. ¿Sí? Bien. ¿Alguna otra pregunta? Si no. Vamos a dar por terminado. La sesión de hoy. Gracias a todos. Por unirse. Y esperamos. Que se unan. Al grupo. Que le acabo de compartir. Y ahí. Podemos debatir. Todas las inquietudes. Y dudas que tenga. Gracias. Gracias. Gracias.